Los maniáticos que nos acompañan hoy en este buenito lugar ¡Vámonos a Brocitos! Cuando la relación malón-madres llega a su final como un libro, como un cuento de Adams Pero no es feliz, hasta ahí que doy la historia ¡Vamos a verlo nuevo! ¡Disco nuevo! ¡Abuelita! ¡A ver tú! ¡Échate algo pa' bailar! ¡Toda la banda borracha! ¡Todo el estatérico Ricardo del Sabor! ¡Toda la familia García, García y güey! ¡Qué suena! ¡Y por qué estamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Vamos a gozar! ¡Eso va! Vuelvo a caer en tu mirada ¡Échale, Chipotudo! ¡Tallada! ¡El más Chipotudo! ¡Mi alma! ¡Toda la raza loca! ¡Ladiza Sobre Pérez! ¡Saúl! ¡Saúl Junior! ¡Ricky Rookie! ¡Pelone Lelvis! ¡Ese es Bailly! ¡Pues te tuviste la boda! ¡Pinche bura! ¡Pura pero pura! ¡13, 13! ¡Que sufra ahora yo! ¡Lo dice el mocho de paseo! ¡Todos las caritas presentes! ¡Cholita la bella! ¡Triz de corazón! ¡Échale madroso! ¡Hasta el final! ¡Todos los suraños! ¡Por favor! ¡13, 13, 37! ¡Que suene! ¡Tuyo! ¡Vuelvo a caer en tu nada! ¡Oye mi amor! ¡Aunque ya terminamos! ¡Triz de alma! ¡Siempre te amaré! ¡Pero en mis sueños! ¡Pero en mis sueños! ¡Yo me entregué! ¡Dice! ¡Mírame hoy! ¡Sin ti estaré! ¡Dale mi kilo! ¡Súbalo a tu canal! ¡Para que suban los views! ¡Aunesto! ¡Para que suban los kilos! ¡Para que suban los kilos! ¡Se la está pelando! ¡Pura pinche agüita! ¡Oye! ¡Qué sabor! ¡Qué amor! ¡Toda la banda borracha! ¡Era tuyo! ¡Para Pulga Mix! Pues te tuviste que ir con él Sufrí seguidas y aún estoy Comprendiendo el porqué Su corazón Pues qué ganas al mentir Qué estúpido fui al pensar ¡Dice! Que estaría contigo hasta el Lluvia de gusanos y nieve ¡Pulgosos! ¡A no sean ciudadan! ¡Tambor, tambor! ¡Toda la banda pulgosa! ¡Puro Tlaxcalita! ¡Puro Tlaxcalita! ¡Y esa lisa! ¡Cumbia! ¡Todo buen New York! ¡Escucha esto! ¡Güey! ¡Güey! ¡Juan José! ¡Qué sabor! ¡La Puebla! ¡Ey güey! ¡Oye! ¡Güey! ¡Güey! Pues te tuviste que ir ¡Ajá! Sufrí seguidas y aún estoy ¡Para la sangre solidera! ¡Porque es un favor ancho! ¡Ese es Bucky! ¡Pues qué ganas al... ¡Dónde está la banda es Bucky! Súpido fui al pensar Que estaría contigo hasta el final ¡Dice! Toda la raza loca, gracias por el apoyo ¡Güey! ¡Síguenos en Sancro! La grabación en vivo En unas horas ¡Ahí güey! ¡Güey! 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 ¡Güey!